Hace varios días saqué un video titulado Este es el fin de Free Fire, ya que para ese momento el videojuego había recibido una demanda en la que se le acusaba de ser básicamente una copia del PUBG. Hoy Free Fire vuelve a ser noticia debido a que un país entero ha decidido prohibirlo. ¿De qué país se trata? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Y qué consecuencias puede traer? Pues bueno, eso se los voy a explicar a continuación. Mucho gusto, me llamo Juan y les doy la bienvenida a The Persurrection, su canal de tecnología y algo más. Amado por unos y odiado por otros, Free Fire es uno de los juegos más populares de la historia, con millones y millones de jugadores en prácticamente todos los rincones del planeta. Muy probablemente tengas un amigo, amiga, compañero o familiar que lo juegue. Por eso, desde ya te digo, comparte este video con esas personas para que se enteren. Pero bueno, así como lo leen en el título, un país ha decidido eliminar de su territorio a Free Fire. Este país ha sido la India, donde ya no se podrá descargar más el juego desde la tienda de aplicaciones Google Play o la App Store de los iPhone. El temor de muchos fanáticos de este juego es que otros países tomen decisiones similares, y esto acabé borrándolo de una vez y para siempre de la tierra. Pero ¿cuáles fueron las razones que la India tuvo para banear este juego? Pues bueno, la verdad es que como casi todo últimamente, es algo más de política que de cualquier otra cosa. Hace tiempo que India tiene un conflicto fronterizo con China, debido a una discusión sobre el límite de ambos países en el Himalaya. En medio de este escenario, la India ha decidido atacar a China, baneando a Free Fire de su territorio. Y ya sé lo que muchos dirán, oye, pero Free Fire no es chino, es de Singapur. Y sí, en efecto, Garena, la compañía propietaria del videojuego, está registrada en Singapur, pero realmente tiene muchos más lazos con China, ya que muchos de sus principales socios y colaboradores son de allí. Así pues, teniendo en cuenta que la India es uno de los países más poblados del mundo, y que allí residen también muchísimos jugadores de Free Fire, expulsar el juego de ese país supuso una enorme caída en la bolsa de valores para su empresa propietaria, lo que se traduce en perder muchísimo dinero. Además de esto, Free Fire no se fue solo. Con el juego de Garena se fueron de la India también otras empresas chinas como Tencent, Alibaba o Netis. También, como siempre, está el hecho de que estas empresas y sus apps son acusadas de espionaje, y es que presuntamente estarían enviando datos personales a China. ¿No les suena esta historia? Sí, es similar a la razón por la que Estados Unidos baneó a Huawei. Como dije, es más cuestión de geopolítica que de cualquier otra cosa. Por ende, al menos de momento, es poco probable que otro país decida hacer lo mismo. Así que pueden estar tranquilos jugadores de Free Fire, a no ser de que viven en India, claro. De todas formas, las personas de ese país que ya tuvieran descargado el juego no tendrían problemas, al menos de momento, porque según las fuentes el gobierno no ha bloqueado los servidores. En caso de que esto sucediera, la gente de la India se vería obligada a jugar mediante VPN. Y teniendo en cuenta que este juego se actualiza constantemente, tendrían que instalar mediante APK las nuevas versiones. Eso para los usuarios de Android, los de iPhone sí, no tienen de otra, no hay manera. De todas formas, probablemente esto no sea un gran problema, ya que más de la mitad de usuarios de Free Fire utilizan Android, y este porcentaje es de hecho mayor en la India. Así que básicamente todo está normal por este lado del charco, al menos de momento. En el momento que suceda algo nuevo respecto a este tema, o a cualquier otro de tecnología, internet y demás, yo les estaré informando. Déjenme saber su opinión acerca de todo esto en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren, y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!